Tal como soy señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo señor. Tu perfume, yo quiero ser señor. Pero, espinaste, pero, ay, pues he probado. Nadie te dice que lo publiques. ¿Viste? Línea por línea, que bárbaro. Bellísimo. Pero bueno. Yo quiero ser señor. Tal como soy señor, sin nada que entregar, más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame señor.